Sí amigo, así es. Al igual que tú, yo también me levanté un día y me di cuenta que ya no podía guardar más fotos en mi cuenta de Google. Y es que desde mediados del 2020 la compañía decidió que iba a poner un límite para su almacenamiento en alta calidad que antes permitía guardar fotos de manera gratuita y limitada. Ya todo ese tema lo expliqué a fondo hace un tiempo en un par de videos que te dejo arriba a la derecha en una tarjeta. Pero bueno, después de pensar un rato qué sería de mis fotos y de mi almacenamiento, probé muchísimas alternativas y en este video les voy a hablar acerca de las mejores. Si esta es la primera vez que vienes por aquí y te gusta la tecnología, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Ahora voy a proceder a meter dos minutos de relleno explicando qué es Google Fotos y de dónde salió. Para luego casi al final del video hablar de lo que realmente importa. Nah, mentiras, aquí no hacemos eso. Así que comencemos y arranquemos de una vez. Hablando de nuestra primera alternativa cuyo nombre es nada más y nada menos que Telegram. Ay TP, pero Telegram es una aplicación de mensajería. En efecto, mi querido prohacker master crack, Telegram es precisamente una aplicación de mensajería. Pero a diferencia de WhatsApp, en esta los archivos no se guardan en tu dispositivo o en el dispositivo de la persona a la que le envían los mensajes, sino que se conservan para siempre en el chat y pueden ser descargados en cualquier momento desde cualquier dispositivo en el que inicies sesión. Pero entonces, ¿significa esto que debes enviarle todas tus fotos a un amigo que use Telegram? Eh, no. Pasa con iniciar un chat contigo mismo y para ello solo debes agregar tu contacto, tu número de teléfono y escribir. Y automáticamente te va a aparecer el chat con el nombre de mensajes guardados. E incluso un letrero que dice almacenamiento en la nube. Donde se aclara que puedes utilizar este chat para guardar tus archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Así que es una función totalmente permitida en la aplicación, solo que está ahí como medio oculta. Pero si lo que quieres es una aplicación que al igual que Fotos haga las copias de seguridad automáticamente, la siguiente recomendación es nada más y nada menos y nada más que Mega. El conocidísimo servicio de almacenamiento sucesor de Mega Upload regala 50 GB de almacenamiento gratuito a todo aquel que cree una cuenta y en su aplicación móvil permite hacer copias de seguridad automáticas de las fotos. Si quieres tener más de esas 50 GB tendrás que pagar, aunque realmente los precios son bastante económicos. Y el espacio, bueno, por unos 20 dólares te dan 8 TB, es decir 8000 GB. Ya para terminar hablemos ahora de la alternativa que más espacio brinda a los usuarios de manera gratuita, cuyo nombre es Terabox. Este servicio tal y como su nombre lo indica ofrece la monstruosa cantidad de 1 TB o 1024 GB para que subas no solamente fotos, sino lo que te dé la gana. El único punto negativo que le veo es que no es tan intuitivo a la hora de ver las fotos como si lo es Google Fotos, ya saben, ordenando por fecha, recuerdos y hasta haciendo cosas automáticas como recordarte que estabas haciendo el año pasado. Pero bueno, así como estas 3 hay muchísimas más alternativas, las cuales si quieres te puedo estar mostrando en un próximo video. Así que si es primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Déjame saber en los comentarios qué alternativa a Google Fotos utilizas tú o si pagas el servicio premium de Google Fotos. O también, por qué no, si conoces otra alternativa mejor que estas que mostré aquí. No olviden compartir este video para que más personas tengan alternativas ahora que Google está cobrando por su almacenamiento. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí.